Hola que hace Gracias a nuestra Amiga y familia Marisette Que nos ha traído aquí Ey bonita estas caminadas Si hombre Esto desexpresa No es broma Entonces no me voy a ir hoy para acá Madrugada te van a terminar las nalgas Si Cállate vos Me soltaron El anhelo es el 8-4 Voy a agradecer también a todas las personas Que colaboran con el fondo de los vivos Bárbara Mira la pasmada en la rama Tiene el teléfono Mano tuyo Ya vas a ver el efecto papá Ya vas a ver Todo movido No hombre Falta movido Le van a dar gusto Ponga primera pues Que trenza de gente Miren Miren ahí para arriba Me he dicho Que chivo está Mira Mira gordo Con la moto Mira gordo Con la moto Mira Salta bastante Para salir Oye si No la abrazo No la abrazo Ay mi madre La maana ¿Qué andas? Eh Ali Aquí a Paja Nos echamos Entramos a las 9 salimos a las 8 Aquí en el monstruo No me aquí no salí Que rica esta caminada Pero aquí nos agarramos la vuelta Muchas gracias Muchas gracias prima Que buena onda Esta prima Que buena onda La prima Pero vamos a llegar Que aguadrencia Me duele la mano A ver Si me duele Seguimos Si No Paramos No No me está chateando Alguien lo hemos subido Allá del otro lado Si Pícara Y todavía te faltan dos casitas Por el pozo Gordo Ahí venimos El otro lado Vas a tomar agua Ahí Cuidado Cuidado Ya salimos Casi Uy 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 Gracias Prima Buena onda Verdad Uy 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 Ay Uy Hermanos Ay Hermanos En Cristo Mira la cascada Como bala de la vuelta Listo Ya le dices Cómalo Zapillo Tiene esta en la jeta Huevitas son buenas Yo pedí de Gracias Las cascadas Las cascadas se ven allá Ya las Las cascadas se ven allá Las cascadas se ven allá Las cascadas se ven allá ¿Qué es eso? ¿Pero? ¿Por qué era agua? ¿Qué era? ¿Vaya va? No, ya va La mitad es agua porque no íbamos más Yo me recuerdo cuando vivía en los pueblos ¿Y ese de dónde le ahorraban el palito? Ay El palito El tacón hija Miren niños Hoy se hemos pegado una caminada Y ella sola dale la vuelta Vienes a bolsa Buena paseada Pero la mujer si es arrecha Mira Todo el camino a venir Pero como están acostumbradas Ah verdad Es lo que venía yo diciendo ¿Verdad? Ahora son popitos Van ahí ¿Quiénes llevan paquetes nomás? Uy Llevan Cinco va Qué bueno ¿Verdad? ¿Cómo no me llevan usted? Bendición del señor ¿Verdad? Bendecido vamos de paquetes Todavía Ay ven Yo me lo monto aquí en el hombro Pero al gordo Dale Pues sí a mí Si es que este no se va quejando Si él dice usted Es que se Echa agüita Bueno niño que tengo el doble de años de ellos ¿Cuántos tienes? 44 ¿Voy a cumplir? Son los 90 Pues 4, 4 Ajá Eran mariposas traicioneras Ya no me pasó Ya buena vida Eres como una mariposa Y yo te digo que aquí Alí pero cuando te enfoqué ¿Por qué te escondiste Esas medias con hoyitos? ¿Qué andas? Las panty Mira Ya la escondió Las de abuelito ¿Qué ando en abuelito? Las de abuelito No vas a ver aquí Aquí hace poquito sembraron Miren ¿Va que sí? No nacido todavía Ajá Lo estoy viendo aquí Si siguiera lloviendo Saca la semilla ¿Verdad? Si dice ¿Y nosotros queremos Que nazca puede? Si dice No ¿Te ayudo con la bolsa? Si ayúdenle Lo voy a dar con la bolsa Niña Préstame la bolsa Móntemela aquí No usted Móntemela aquí Eso No pero así parada Parada Así 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 va Salud 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 ¿Mañabas a la mami? Sí ¿Pues tu mami ahora? ¿Ya regresamos? ¿Aquí? ¿Aquí? La grande y la chica ¿Aquí? No más allá ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Por ahí? ¿Por el otro lado? Sí ¿Qué me hicieron Que me zampara aquí? Solo por el otro lado Sí Y yo te salgo Por acá, don Ali. A ver, te voy a dar con ese paquete. ¿Esto, mamá? Ahí. Quédame, como yo te estoy queriendo. Güey, choc, gordo. Hola. ¿A dónde? Esta. Ahí arriba, ¿tá? Con lo que me encantan las flores de historia. ¿Qué más? ¿Qué feo pedís? Cuando estamos todos ahí con los flores de historia nos da y llega el pollo, ¿cierto? Me las como con huevos, porradas, tan conchadas. A huiwi. ¡Ay! ¡Ay! Dicen, namba, estos bichos que se hartan, están voladas. Ahí le llegan a regalar, mamá. Y a mí nada que me regalan. Riquísima, es lo más rico que puede haber. Dejas. La pacaya también. No, que no me estás viendo a mí riquísima. Yo digo de cosas que se puedan comer. Obvio. Yo me como, yo soy comestible. No masticable. Vos podrías ser así, pero como es garantín, va, te quita todo. No, hombre. Ay, Dios, el día que desaparezca esta de mí, ese día yo me quedo soltero, mamá. Se va al encanto. Se va al encanto. Si es que ahí, en esas curvitas, yo reposo, ¿eh? Ay, no, esta niña cada vez es algo peor. Gracias. ¡Gracias, la misma! ¡Una onda! ¿Y para dónde vamos? Ella aquí, los voy a esperar, ¿o? Gracias. ¿Creen que los enfoco de aquí hasta allá? ¿Cuántas casas hay ahí? No, dos. Dos allá abajo y ella, tres. Ah, pues dejemos. Allí dejamos de... ¿Del niño? Ajá. No, el niño. No, el otro. Abraham vive allá. Ajá, ¿y vive Isaías? Sí, Isaías. Entonces iríamos allá y allá. Solo dos, entonces, solo dos. Porque Isaías ya le dejamos algo. Entonces dejemos dos, aquí. ¿Alí? ¿Hm? El muchacho quiere un paquetito. Venga, usted ha sido asusturado. Ay, a mí me lo ha pedido el hombre. Que me grabe. Ay, entonces, ¿cómo? ¿Cómo que no? Vaya, estuvo. Ahí está. Me ganaste al muchacho. ¡Jajaja! Más de nombre de nada. Este es el que le va a llegar a hacer el café. Entonces dejemos una, dejemos una, una aquí, va. Ahí trabaja. ¿Qué vos te querías dejar grabar, vos? ¿Cómo? ¿Qué vos te querías dejar grabar? Porque te van a ver a ella y después. Muy, muy dulce. Vaya. No se va a tropezar. Bueno. Ah, que te. Panta. ¿Quién es? Cierto. Bueno, entonces, espanta. Espanta, muy bien. Espanta. Espanta. ¿Entonces? ¿Entonces? ¿Cuántas cosas? Cuatro. Llevemos las tuyas. ¿Dónde las vemos? Yo me las quedo. Yo me las pongo, la anda cargando ella. Si quieren que quede la tate para que no... Venga, no venga, sé qué. Venga, siempre. ¿Segura que hay tres? Dos. Dos. Dos, porque la otra es el niño que le dejó el dinero ahí. Ah, ese ahí ya estuvo. Entonces dos. Una lleva a Ali. Vamos, hombre, Maylo. A ver ahí, ve. Ahí dejemos la de la mano chana, pues. No, ahí, por ahí, ve. ¿Cuántas hay? Cuatro. Ahí dejala. Ahí dejala. Voy yo con Ali. No, es que vamos a ir todos. Por eso yo voy a entregar esto. Bueno, les vamos filmando todo el camino para que vean dónde pasamos. Ahí hay camino. Aquí sí me voy a quebrar el anisclillo. Aquí con cuidado, niño. Agárrense bien. Marrrense el bloomer. No, aquí estoy. No, aquí se quiere que no se. Ahí sí, venía. Dati. Dati. Eh, pero estas botillas se agarran bien bonito, babo. Ay, Dios, ay, yo no me las lezo. Ay, Dios, ay, yo no me las lezo. Es que no me puede estabilizar. Tírate de rodada, ay, mira. Vaya, gordo. Ah. Tírate de rodada, ay, mira. En cada trapo, pues, con más árboles. ¿Nos vamos a despedir de este? No, en serio, vos. Nos vemos el otro. No se los olvide de una cosa muy importante. Amemos a Dios sobre todas las cosas. Vámonos siempre. En primer lugar. Gracias por todo a todos los que están haciendo posible lo de los víveres. Exacto. Dios los bendiga. Disfrutemos y compartamos todas sus bendiciones. Y hagan bien. Y miren aquí. Y miren aquí. Eso, Bárbara. Vamos, pues. Se me ve la rita, vos. Ay, loca. Miren la gorda, ve. Ahí me voy a hacer un piercing. Para que no escarbe, le digo que la ponieron ahí. Quédeme. Como yo te estoy queriendo. O pillo. Fíjense de qué. No es mentira que digan mis ojos, verdad, Miguel. Para que no escupe, todo silver. Como yo te sigupé. Fíjense de qué. No es mentira que digan las es mentira. Como yo te破z. Para que no escupe, solo foldan ahí. Y acabo.